El club nos dice que para la gente de Palestino nosotros somos como una selección, una selección de ellos, ellos ven los partidos en pantalla gigantes creo, no sé si ahora lo harán por el conflicto que están pasando, pero antes de que pasara este conflicto nos mostraban cuando ellos veían los partidos en pantalla gigantes de nosotros y eso te da como esa motivación extra de que hay mucha gente pendiente a ti y no solo tu familia y te dan ganas de dejarlo todo en la cancha por esa gente que está sufriendo. Ser hincha de Palestino últimamente ahora es complicado, complicado. Si bien uno es chileno, uno tiene amigos, amigos que están acá mismo, que son de la colonia y nos dicen la dolencia que sufre el pueblo por el sionismo. Me da una pena, rabia, pero bueno, aquí estamos para demostrar un poquito de alegría para llevar a ese pueblo a sufrir.